porque this is my point of view check 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 porque this is my point of view David Bisbal está haciendo un video respecto de algunos chequeos de sonido que hizo en una de sus presentaciones y point of view significa punto de vista, es decir, vamos a ver las cosas desde el punto de vista de David Bisbal arriba del escenario antes de presentarse y viendo como se te da todo su sonido y yo se lo voy a explicar para todos ustedes mis queridos amigos BULERÍA BULERÍA tan dentro del alma mía es la sangre de la tierra ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día estoy cantando realmente bastante desinflado porque mi alergia no me permite cantar como todos ustedes están acostumbrados mis queridos amigos pero hoy día de hoy no vamos a hacer un análisis digamos del canto de los cantantes sino que vamos a ver hoy día lo que hace David Bisbal arriba del escenario seteando sus instrumentos conversando con algunos músicos con algunos técnicos de sonido y yo les voy a ir explicando cómo a veces un artista se prepara para estos grandes shows vamos a ver entonces lo que está haciendo él una cosa décima segunda noche décima segunda noche lleva doce noches cantando no creo que sean doce noches seguidas pero igual estar cantando doce veces el mismo concierto para las cuerdas vocales es impactante no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer gracias esa es la actitud no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer significa que ya está cansado en su voz probablemente y muchas veces eso hace que los artistas tengamos la voz un poco más raspada un poco más cansada que no alcancemos los tonos que tenemos algo aquí que no nos permite desenvolvernos en un 100% divertirnos con la voz pero de todas formas todo esto es por el público no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer dice décima segunda noche ya completada que locura madre mía de mi vida por favor que locura dios mío vámonos para la salida que la gente lo vea nos vemos la semana que viene un beso que bonito es saber compartir con toda la gente que la gente esté compartiendo contigo maravilloso un saludo antes de la decimoquinta funciona aquí en el You Music Hotel Teatro Albéni chavales bueno pues venga chavales yo encuentro hermoso cuando los artistas se unen con todos los músicos con todo su equipo y dicen somos todos uno un dos tres y hacen esa arenga maravillosa decimoquinta decimoquinta siempre ría un dos tres camarón lo que él está diciendo ahí es un dos tres camarón yo creo que se refiere a camarón de la isla que era un cantador que era un excelente un eximio cantante del cual nosotros hicimos acá una vez un análisis donde estaba él cantando algunas bulerías con Paco de Lucía que maravilla que maravilla aunque no lo creáis estamos en la decimoquinta noche ya decimoquinta noche locura me parece estamos grabando una cosita ya prácticamente nos estamos despidiendo de este escenario mirad mirad que bien se ve las pantallas aquí esas son unas pantallas que bueno como ustedes pueden ver muchas veces proyectan un videoclip de la canción o muchas veces proyectan lo que están grabando las cámaras en vivo muchas veces las cámaras graban el público graban el artista graban otro punto de vista y eso va saliendo arriba digamos en las pantallas para la gente que está más atrás para que pueda ver más cerca al artista más grande 20 aniversario siempre lo recordaré que fuerte que grande se ve ¿verdad? enorme enorme pantalla esto para los amantes de la música este es el setting que lleva mi amigo David Simón el setting es la forma en que tú valga la redundancia seteas un instrumento es decir lo dejas listo con los parámetros listos en cuanto a volumen en cuanto a ecualización en cuanto a la compresión etc eso es el seteo de un instrumento y ahí estamos viendo nosotros la batería el drum ahí tienen unos pads electrónicos que me encantan eso que se ve ahí como cuadraditos que son seis cuadraditos es una batería electrónica con la cual el baterista le pega con la baqueta y tiene diferentes sonidos electrónicos aquí tiene un trigger también y nosotros podemos ver que la batería tiene un vidrio por delante entonces eso permite que el sonido de la batería o el ruido de la batería no se cuele tanto hacia el escenario ya para que el cantante digamos no tenga tanto estruendo así como también el guitarrista o el bajista para que no se escuche tan fuerte la batería y pueda aislar su sonido para él solo para eso está ese vidrio digamos vidrio aislante que eso es la hostia aparte de toda su batería al completo me encanta como le suenan los tom los tom bueno los tom yo voy aquí a indicar con el mouse si ustedes lo pueden ver esto que estoy haciendo acá con el mouse esto es el drum es la caja digamos la que lleva el ritmo es en la caja este de aquí es el tom más pequeño el tom medio otro tom un poco más grande y estos de acá son los tom floor que son los tom digamos más graves y que desde el tom más agudo al más bajo digamos esto sonaría más o menos así tom 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 esa es la función del tom 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 sonar como tom y muchas veces yo he dicho que cuando estamos cantando y estamos percutiendo la voz muchas veces la voz del cantante es la caja cuando decimos para por por ti y cuando decimos como toma somos también el tom de la batería la voz debe ser también un instrumento de percusión en esta parte David tiene un David es el baterista me imagino un monitor el monitor en el fondo es un parlante y ese parlante le permite a él escuchar lo que toca en la batería ya porque evidentemente que él puede escucharse si es que se saca los audífonos puede escuchar el sonido de la batería pero va a sonar como un sonido desnudo de cómo suena la batería al aire pero para que tú escuches la batería procesada digamos con algunos instrumentos que ayudan a que suene mejor por así decirlo con algunos efectos para eso está ese parlante para que él pueda escuchar la batería ya con esos efectos que le da graves y el parlante de abajo el que vemos la caja grande esos son los graves ya porque los sonidos se dividen en agudos medios y graves por así decirlo agudos medios y graves los agudos son todos los sonidos los medios podrían ser pa 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 lo que estoy haciendo yo ahora y los graves son entonces los graves le permite escuchar un poco más fuerte cuando él toca el bombo por ejemplo se escucha rebota se siente aquí en el pecho aparte también creo que tenía como un sistema que le vibraba también el asiento para sentir realmente la potencia de 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 lo que está tocando cómo será el sistema que le vibra el asiento cuando él toca imagínate lo que es tocar la batería el bombo y que te vibra el asiento sientes el poder de la batería porque todo lo que lo que significa interpretar tiene mucho que ver con el sentimiento con lo que yo siento imagínate lo que es tocar una batería y sentir el poder que cuando tú tocas el bombo vibra todo tu cuerpo te sientes espectacular tocando yo estoy con Sergio Gallardo Sergio Gallardo debe ser el guitarrista venga explícale a la gente el setting que lleva el setting digamos el setting es cómo prepara su instrumento para que suene de tal o cual forma a ver qué pedalera más guapa esa pedalera digamos se llama pedalera porque tiene pedales con los cuales él aprieta con el pie algunos botones y la guitarra va sonando con un sonido u otro por ejemplo aprieta un botón de la pedalera y cuando la guitarra suena puede tener un delay o que hace y el sonido se expande y puede ser una reverb ¿se fijan? ¿la acústica y la flamenca? la acústica y la flamenca la acústica al referirse a la acústica se está refiriendo al espacio en donde toca la guitarra espacio en el sentido de que la guitarra si no le ponen un efecto suena normalmente seca pero si la ubican en un espacio puede sentirse sonando como en una especie de teatro que es lo que es una reverb o en un hall etcétera etcétera a ver enséñame las guitarras que te has traído y si se fijan bueno algo lo escuché acá que dice midi la he traído claro esta es una guitarra que si ustedes ven en el orificio que tiene que debería estar abierto para que la caja acústica resuene está cerrado entonces me indica que es una guitarra electroacústica que debe ir enchufada y produce un sonido cuando está amplificada y el hecho de que él diga que tiene ahí midi significa que con ese lenguaje midi él tocando con la guitarra a través de un computador él puede interpretar otro instrumento como una flauta por ejemplo va a sonar una flauta si es que la guitarra está interpretando o tocando el midi y a través del computador hay un instrumento midi como por ejemplo una flauta que se interpreta que se interpreta a través de lo que él está tocando con la guitarra el midi es increíble 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 con lo que se puede hacer yo acabo de hacer la música de superman utilizando ese lenguaje midi que ustedes pueden ver en el enlace que les voy a dejar acá abajo o tiene que estar apareciendo por aquí suena muy bonito de puta madre bueno les voy a mostrar acá ese es uno de los lados de la guitarra y al otro lado ustedes pueden ver que tiene unas perillitas generalmente eso es la ecualización para la guitarra darle más graves de lo que estábamos hablando del sonido menos medios más agudos para que suene más ting 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 más cristalina o menos cristalina más opaca etcétera mientras me llegan las notificaciones suena muy bonito suena espectacular espectacular ahí está Sergio los momentos más bonitos es cuando tocamos Lucía Ludo explíqueme por favor tu set vale bueno él va a explicar el set ahora ¿quién es él? no lo conozco el sistema que tengo es un pedalerón que se llama Fractal FM9 mi madre yo quiero uno para la voz pues sí bueno David Bisbal dice yo quiero uno para la voz porque debe tener muchos efectos espectaculares ese pedal probablemente él sea otro guitarrista o a lo mejor es un bajista no lo sé pero también esa pedalera cumple la función de hacer que la guitarra o el bajo suenen de una u otra forma esa no es mala no es mala opción para hacer los solos de guitarra los solos de guitarra es de guitarrista cuando un guitarrista va a hacer un solo aprieta el pedal y suena un sonido en particular para que la guitarra se luzca con más reverb más cuerpo más brillo más espacio y cuando está acompañando aprieta otro pedal para que la guitarra suene como acompañamiento es decir para que no tenga protagonismo entonces aquí tengo aquí tengo todas las canciones seteadas todas las canciones seteadas significa que cuando por ejemplo llega el momento de tocar bulería él aprieta un pedal pum y automáticamente la guitarra queda arreglada para tocar bulería si después viene por ejemplo la canción esta ausencia él aprieta el botón esta ausencia y la guitarra va a estar adaptada para tocar con el sonido a la canción tu ausencia etcétera es maravilloso cada canción tengo una escena y entonces cada canción tiene sus 5, 6, 7 sonidos y voy viajando por todo el setlist con la pedalera claro él va viajando por todo el setlist es decir va viajando por cada uno de los seteos de la guitarra con la pedalera pero magnífico fantástico se merece un salud con un café con tres controladores entro dentro también con la guitarra de NL con la acústica y todo va de aquí ¿cuántas guitarras te has traído? 1, 2, 3, 4 y 5 5 guitarras para el concierto 5 guitarras es decir él puede tocar una canción con un seteo con una guitarra pero puede tocar con otra guitarra y con otro seteo hay un montón de combinaciones pero es maravilloso trabajar así vale y te gusta que el cantante se meta en tu setting te diga Ludo ¿por qué no le das un poquito más de delay aquí? bueno ahí lo que escuchemos de nuevo esto mire setting te diga Ludo ¿por qué no le das un poquito más de delay aquí? pues claro que sí si a mí me dan ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? es lo que más gusta me da claro a muchos músicos no les gusta digamos que el cantante se meta en cómo tienen seteados sus instrumentos o que le digan una cosa u otra por eso a lo mejor están bromeando pero por ejemplo muchas veces tú cuando has grabado un disco y los músicos que te acompañan no son los músicos que estuvieron en la sesión de grabación tú tienes como productor el sonido de tu disco aquí en tu cerebro en tu mente cómo lo sientes y cuando estás tocando en vivo tú muchas veces dices esta guitarra en esta parte no va tan fuerte o el delay que es como la repetición 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 se notaba un poco más por ejemplo entonces tú ahí es donde tú miras al guitarrista y le puedes decir esto que puede significar delay súbele un poco y el guitarrista le sube el delay a la canción y tú escuchas y dices ahí ahí me gustó y de esa forma te vas comunicando con el músico y vas haciendo música sobre la marcha y eso es hermoso ir haciendo música sobre la marcha comunicarte con el bajista y decirle sabes que esta parte tocará con un poco más de slap le haces una señal y el bajista empieza y comienza a hacerse música y es como un gran equipo como una gran máquina como un motor espectacular que va funcionando así de a poco a través de la marcha y es maravilloso hacer música de esa forma los efectos son digamos lo que yo estoy hablando que puede ser un poco más de delay 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 o el eco que es la reverb etcétera etcétera con Sergio Gallardo de mi princesa claro con la nylon con los delays y todo es genial cuando él dice la nylon con los delays la nylon significa que la guitarra tenía cuerdas de nylon porque hay guitarras que tienen cuerdas metálicas que son de acero y hay otras cuerdas que tienen cuerdas de nylon que son con las que se tocan generalmente las canciones flamencas porque no he visto un guitarrista flamenco tocar con guitarra acústica de cuerda metálica entonces a eso se refiere a él con el nylon gallardo de mi princesa pero con la nylon con los delays la nylon con los delays es decir la guitarra de cuerdas de nylon utilizando el efecto de delay 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 de repetición miren como está cantando david vival aquí miren ¿ustedes reconocerían la voz de david vival cantando así? no ¿por qué? porque está haciendo una impostación un tanto lírica exagerada es para tontear un rato happy birthday entonces esa forma de impostar la voz es una impostación redonda exagerada ¿está bromeando? eres muy joven y se nota un ambiente bonito se nota un ambiente de compañerismo se nota un ambiente relajado un ambiente donde no hay tensiones muy lindo el ambiente que que se nota que hay ahí en todo digamos su equipo de trabajo feliz cumpleaños yo te saco la cara me lo voy a decir firmando autógrafo la mejor seguridad la mejor seguridad del mundo del mundo que espectacular y el corazón y el corazón claro bueno ahí ya ahí ya se va a acabar el video el video y estuvo genial 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 esa iba a ser la noche número 15 de David de David Bisbal cantando y bueno hemos aprendido un poquito más respecto de cómo los artistas van preparando su escenario y van preparando el sonido y así como él por ejemplo fue a conversar con los guitarristas también el mismo proceso pasan los bajistas el baterista los percusionistas los tecladistas el coro etcétera y etcétera así como también el sonido de monitoreo que es el sonido que escucha el artista arriba del escenario el sonido de sala que es el sonido que escuchan las personas en el estadio es mucho 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 el trabajo que hay que coordinar sobre todo si quieres que tu evento que tu show salga como es lo que quieres tú y tú generalmente como cantante quieres que el público reciba lo mejor de ti y es precisamente lo que David Bisbal ahí está haciendo con todo su equipo bueno esperando que les haya gustado este video aprovecho de enviarle un gran abrazo a mi querido David Bisbal que creo que me conoce que una vez vio un video mío así que de aquí le envío toda la la buena onda la energía y el cariño de siempre y por supuesto toda la admiración y que te siga yendo pero espectacular en todos tus conciertos nuestro querido David Bisbal un abrazo muy grande para ti y para toda la gente que todavía no se ha suscrito a mi canal los invito a suscribirse apretar la campanita de notificaciones venga como dice David Bisbal venga venga chavales apretar la campanita de notificaciones y suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de estos videos un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad chau noche de notificaciones miren 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 mel miren Gracias.